La reunión se hizo porque estaba en el acta paritaria de acuerdo. Habíamos definido una fecha cierta de reunión y cumplimos en convocarla. Lo primero que hubo es un informe de economía en donde expresaron que hay dos valores que no tenemos. El primero es la evolución de los ingresos de la provincia, que es lo que sostiene cualquier propuesta de recomposición salarial. Y a su vez también se está terminando de ver el índice de inflación propio de la provincia de Santa Fe. Nosotros ratificamos el compromiso que tuvimos desde el primer día, que es que vamos a hacer el máximo esfuerzo para actualizar el salario todos los meses. Y nos vamos a reunir la semana que viene para poder charlar más específicamente sobre una propuesta concreta. Hubo varios cuestionamientos en torno a este premio que quieren darle a los docentes. ¿Se refirieron al respecto? ¿Esto ya está definido? ¿No hay vuelta atrás? A ver, el premio está definido porque es una facultad propia del gobierno, es una decisión de gobierno. Obviamente que se plantearon las disidencias respecto a la naturaleza del premio. Nosotros consideramos que esto justamente es un premio, que es una decisión del gobierno en función del análisis que hicimos. Y un análisis que venimos exponiendo desde hace bastante tiempo. Es decir, no es una acción ni una decisión arbitraria ni caprichosa. Tiene un fundamento, nosotros explicamos el fundamento y a su vez también debemos reconocer que tanto en otras instancias paritarias, cuando nosotros planteamos la preocupación, como en todas las expresiones públicas que se han hecho, las representaciones gremiales plantearon su negativa a discutirlo bajo todo punto de vista. Y entonces, evidentemente, se dan dos condiciones. Primero, había una clara y explícita negativa a discutirlo y considerarlo. Y a su vez también creo que es lógico, porque no es un tema paritario por dos motivos. El primero, porque no es salario, nosotros queremos sacar y desdramatizar. Esto no es parte del salario y tampoco es lógico que un docente lo pueda cobrar todos los meses, como tampoco es lógico que no lo cobren. Pero tengamos en cuenta que nosotros tenemos una obligación de gobierno y que hay muchas cuestiones que discutimos en paritaria y creo que hemos demostrado el respeto por la paritaria, pero hay otras cuestiones que la responsabilidad es nuestra tomar. Por ejemplo, en la primera reunión paritaria se planteó claramente, el Estado tiene que hacer su trabajo de control. Y ahora voy a la otra pregunta. Y nosotros lo que estamos haciendo es controlando. Con los recursos que tenemos estamos controlando y ese control y esa evaluación de la normativa nos está permitiendo tener algunas mejoras económicas que nos permiten a su vez también premiar este tipo de situación. Nosotros empezamos a hacer algunas auditorías con los recursos que tenemos, estamos trabajando en un sistema de control y sobre todo de salud laboral más potente, más integral, pero con los recursos que tenemos estamos haciendo y ya nos hemos encontrado con algunas situaciones que más o menos ratifican algunas cuestiones que nosotros teníamos, digamos, previamente en diagnóstico. Esto es, no nos encontramos con que hay muchas situaciones en las cuales o no se encuentra la gente en el domicilio que declaró o, digamos, no está justificada y hay que volver, digamos, al trabajo. Yo no quiero, hasta que no tengamos un panorama serio, adelantar. Pero sí quiero decirles lo siguiente, estamos trabajando y no solamente estamos trabajando en estos mecanismos con las herramientas que tenemos, sino que estamos tratando de buscar nuevas herramientas, pero aún así tenemos que asumir dos cosas. Primero, que no buscamos un sistema de reemplazo cero, no buscamos un sistema en el cual no haya licencias porque creemos que son necesarias y hacen bien al sistema y sobre todo nosotros lo que planteamos es todas cuestiones o todo aporte que mejore el funcionamiento del sistema, que lo haga más justo y más equitativo.